¡No es cuartel! ¡Fuera ejército de él! ¡No es cuartel! ¡Fuera ejército de él! Compañeros, en este recorrido turístico revolucionario, a un lado de italianas, italianes, pasta. ¡Hace siglos, hace siglos, ante indústres criminales! ¡Los sos o no! ¡No es cuartel! 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 Y que también hay, coberturando la mesa de negociaciones nacional, diciéndole a este sujeto, Sergio Chong, que si la terminadora nacional... ¡La fuerza renacente! ¡Se ve, se nota, el guerrero en algo! ¡Que sube, se nota! ¡Acapulco no se rata! ¡Esto están los maestros de Capulco! ¡Esto están los maestros! ¡Esto está nuestro pueblo! ¡El pueblo unido jamás sea vencido! ¡El pueblo unido jamás sea vencido! ¡La misterio, el pueblo unido jamás sea vencido! ¡Acapulco no se rata! 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 ¡Gobierno, asesino, que matas a campesinos! ¡Gobierno, maldito! ¡Gobierno, asesino, maldito! ¡Para el fuente! ¡Usted no es un niño de la vida! ¡Asesinos, asesinos, asesinos, asesinos! ¡Asesinos, asesinos, asesinos! ¡Asesinos, asesinos! ¡Asesinos, asesinos! ¡Asesinos, asesinos, asesinos! ¡Mátame, cánteme ni, Conquín muatamente! ¡Mátame, cántame! ¡Mátame, táctame, compañero, cántame! ¡Mátame! ¡Auxesinos! 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 ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Mierde los candidos! ¡Estar con el suelo! ¡Océ, los asesinos! Señor, mi amor, que las inmaneras en el de tu acción los pobres que quieran contestar ¡Esos son, esos son los que chingan la nación! ¡Auxesinos! 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 ¡Sin lince, sin lince, sin lince! ¡Lince, sin lince! ¡Cin lince, sin lince, sin lince! ¡Venga, vamos a hacerlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!